365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Sé que están rezando. Gracias por las oraciones. Gracias por haberse reunido a rezar. Es tan lindo rezar. Mirar hacia el cielo. Mirar a nuestro corazón y saber que tenemos un Padre bueno que es Dios. Gracias por eso. Les quiero pedir un favor. Por favor, caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. No se hagan daño. Cuídense la vida. Cuiden la familia. Cuiden la naturaleza. Cuiden a los niños. Cuiden a los ancianos. Que no haya odio. Que no haya pelea. Dejen de lado la envidia. Dialogue entre ustedes. Que este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón. Y acérquense a Dios. Palabras del Papa Francisco. Que se escucharon desde Roma en la Plaza de Mayo frente a la Catedral Metropolitana. Donde miles de fieles participaban de la vejilia por su asunción. El día 9 de marzo de 2013. Bueno, acá el Papa Francisco nos está pidiendo oración, porque dice gracias por orar. Cuidarse. Y nos está pidiendo, bueno, que nos cuidemos. Cuídense los unos a los otros. Cuidarse es una manera de querer al otro. De tener empatía con el otro. De no hacer daño. De no hacer al otro lo que no nos gusta que no hagan a nosotros. Cuidar a los niños. Enseñarles los valores desde pequeños. A nuestros ancianos queridos. A nuestros abuelos. Que está tan abandonado, tan olvidado están nuestros abuelos. Cuidarlos, cuidarlos. No olvidarnos que ellos nos dieron todo su amor y nos enseñaron. Cuidar la naturaleza. El simple hecho de no tirar un papelito a la calle. Que ya con eso, empezar desde casa, ¿no? Empezar desde casa. Y bueno, y la oración, que nunca falte la oración. La oración por los demás. La oración por las almas que están alejadas de Dios. Para que el Señor toque el corazón de cada una de ellas. Y que puedan acercarse. Puedan acercarse a Dios. El Papa dice, dialoguen. El diálogo es fundamental. El diálogo es lo principal en una familia, en una comunidad, en el trabajo. Porque dialogando siempre se llega a buen término. Para disipar las envidias, los odios, los rencores, las peleas. Dialogando se llega siempre a un acuerdo. Y bueno, como dice el Papa Francisco, para ir creciendo en el corazón y acercándonos cada vez más a Dios. Pidámosle a Jesús y a María que nos dé esa gracia. Y que podamos estar siempre en oración. Estar siempre en oración por los demás. Y poder cuidar de nuestro planeta, de nuestra gente. Señor Jesús, hoy quiero ser obediente a ti, haciendo lo que me pides por medio del Papa Francisco. Por eso te pido que me bendiga para ayudar a otros y que todos caminemos más unidos, cuidándonos los unos a los otros, evitando hacernos daño. Y cuidando todo lo que tú has creado. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. María, Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Amén. Amén.